¡Suscríbete al canal! ¿Cómo está el conurbano respecto de la situación de la pandemia, la emergencia? Ayer usted estuvo con el gobernador Axel Kicillof, inaugurando un hospital en la localidad. Cuéntenos un poco, Lucas. Sí, la verdad que la situación es naturalmente muy delicada. Morón tiene los registros estadísticos de la media provincial. Y en función de eso, entendíamos que hay que seguir sumando infraestructura sanitaria para combatir de la mejor manera esta crisis. Y bueno, con un esfuerzo conjunto con la provincia, terminamos un centro de salud en la localidad de Castelar, de Castelar Norte, de más de 250 metros cuadrados, donde los vecinos ya no tendrán que tomarse un colectivo y asistir al hospital municipal perdiendo tiempo y dinero, sino que tendrán ahí, muy próximo en su barrio, un espacio para consultar distintas situaciones, con un propósito que es fundamental en el marco de la red de atención primaria de la salud, que es fundamentalmente la prevención, es decir, trabajar sobre los que están sanos para evitar que estén enfermen. Y también obviamente va a haber un fuerte impulso en relación a la atención epidemiológica, porque hoy nos atraviesa y ahí va a centralizarse todo el equipo que desde hace ya varias semanas está haciendo los llamados para acelerar los contactos estrechos de las personas que dan positivo. Tenemos un equipo que tiene un software con queos de prevención, con seguimiento, que nos permite contactar, que nos permite ir a la casa, que nos permite ir sopar si hay sintomatología compatible con el COVID y finalmente aislar si el resultado es positivo en los centros que tenemos de aislamiento. Ustedes saben, nosotros reservamos todos los hoteles de nuestra ciudad, los hoteles familiares y hoteles de alojamiento para tener exclusividad en su uso. De hecho, no podrían funcionar con ningún otro destino, pero bueno, tenemos 300 camas especialmente destinadas para nuestros vecinos y vecinas que estén cursando la enfermedad, pero que lo hagan con un cuadro leve que no les genere tener que estar hospitalizados, pero que tampoco pueden estar en su domicilio porque tal vez conviven con mucha gente, entonces necesitan otro lugar para aislarse. Bueno, qué mejor que tener una habitación individual con baño privado y demás en uno de estos hoteles. Así que estamos muy contentos, el gobernador ayer lo expresaba, es un esfuerzo económico conjunto entre la provincia y el municipio y viene a fortalecer el sistema sanitario municipal. Interesante lo que nos cuenta, Intendente Lucas Gui. A propósito, ¿cómo está pulsiando a los vecinos respecto de lo que va a arrancar mañana, que es una cuarentena mucho más estricta, mucho más restrictiva? ¿Los ve con convicción, con decisión, sabiendo que cuentan con la compañía de la provincia y de la Nación para sobrellevar la emergencia? La verdad que yo veo mucha conciencia. La responsabilidad que ha expresado la comunidad general y el pueblo de Morón a mí me enorgullece. Y la verdad que merece todo el reconocimiento. Yo sé que hay un esfuerzo en ese sentido enorme, que hay instituciones que son muy delicadas, que son muy traumáticas, desde lo personal, lo familiar, desde lo empresarial, lo productivo. Bueno, por esto, como vos bien señalás, la respuesta del Estado tiene que ser integral. No es solo quédate en casa y no nos enfermeros, no nos enfermemos, sino quédate en casa y además el Estado, sus tres variantes, tiene que contribuir en garantizar el acceso a los alimentos, tiene que contribuir en garantizar que si tenés empleado puedas pagar los salarios, que puedas pagar los servicios, que te llegue el remedio. Estamos trabajando también muy fuerte con el PAMI en ese sentido. La verdad que la situación es muy compleja y nadie lo puede menos que reconocerlo. Pero si vos me preguntas, ¿cómo creo yo que vamos a encarar esta etapa con el pueblo de Morón? Yo soy optimista porque lo viví en estos 100 días, de ver cómo la gente cumplió con la consigna, cómo la gente cuando tuvo que salir lo hizo con mucha prudencia, incorporó todos los hábitos saludables, el distanciamiento, el tapabocas, cómo la gente cuando compró en los comercios lo hizo con mucha observancia de estas medidas. Bueno, vienen estos 16, 17 días de volver a extremar las medidas, de reducir al mínimo la presión y la circulación, y yo sé que eso va a tener resultados favorables en lo que se busca, que es volver a disminuir la tasa de contagios y, consecuentemente, la tasa de ocupación de las camas que viene creciendo, y eso nos preocupa mucho. Claro. Tito Oficina. Sí, ¿cómo está Lucas? Bueno, una pregunta, porque con esto de la pandemia quedó, viste, todo en segundo plano, pero yo recuerdo que habían denunciado a Tagliaferro en su momento, ¿no?, por cohecho, si no me equivoco. Quería saber si esa denuncia pudo prosperar, y bueno, cómo está el municipio de Morón después de otro año de Macri, ¿no? Mira, la denuncia está aquí, está radicada en la sede de la justicia aquí de Morón, y entendemos que pudo haber dilaciones producto de esta situación, así que una vez que atravesemos este momento y poder judicial recobre su dinámica, debería haber alguna navega. ¿Y cómo está Morón después de cuatro años? Yo creo que, bueno, Morón está como la provincia y el país, ¿no?, con fuertes inversiones en áreas muy sencillas. De hecho, mirá, a hoy se cumple un año de la primera movilización que hacían los trabajadores y trabajadoras del Hospital Municipal en el 2019, producto de no contar con los insumos, de no cubrir algunos servicios básicos del hospital, con nombramientos de personal. Era la primera movilización de una cantidad de movilizaciones que se reprodujeron a lo largo de todo el segundo semestre del año pasado. Hoy la pandemia quiso que la salud cobrase una centralidad extraordinaria, y la primera licitación que nosotros hicimos en diciembre de este año fue para recomponer el stock de remedios de la farmacia municipal, del hospital. Y eso nos permitió reconstruir progresivamente la relación con los trabajadores que naturalmente estaba muy resentida. Bueno, hoy nos permite tener a los trabajadores y trabajadoras de la salud general y del hospital en particular muy consustanciados con esta pelea, primero por la decisión vocacional de cada uno, por mucho amor por lo que se hace, y también porque entienden que con mucho esfuerzo el Estado municipal nos acompaña aprovechéndolo de los recursos que son necesarios tanto para la autoprotección como para poder asistir al conjunto de la población. Y como te decía de las áreas muy sensibles, me refería a esto, a la salud, a la educación, a la vivienda, a la falta de políticas para la reacción laboral. Bueno, todo eso es lo que nos toca revertir en momentos un poco más normales. Hoy, naturalmente, están todos los esfuerzos concentrados en combatir la pandemia. Claro, claro, claro. La última, Intendente. Bueno, usted está entre los dirigentes políticos que han sido espiados, o por lo menos se conoce a través de lo que la justicia viene investigando, de los dirigentes políticos que fueron espiados. Hay muchos de nuevo encuentro, y en particular también uno de ellos fue el actual Intendente, Lucas Gui. ¿Qué nos puede decir al respecto? ¿Cómo se siente alguien que es espiado, no es cierto, en su intimidad, en su accionar político? Mira, hasta donde yo sabía era Martín Sabatella y algunos otros compañeros y compañeras que habían sido objeto de estas maniobras ilegales. No descarto que pueda estar yo involucrado, pero al menos no fue público. No obstante, me siento igual de conmovido y de preocupado que si se tratase de mi persona, porque son compañeros y compañeras, y aún de no tratarse de compañeros y compañeras, de cualquier hombre o mujer que haya sido objeto de este tipo de prácticas, merecen el más empático de los repudios en el marco de una sociedad democrática que no puede tolerar o convivir con este tipo de situaciones. Nosotros, el Morón, en los 90, Macri fue protagonista también de un episodio tristemente célebre que de algún modo dio nacimiento a nuestra propia fuerza. Nuestra fuerza política nace combatiendo aquel intento de estafa de Macri, empresario, con el intendente de aquellos años, que era también un personaje que saltó a la fama por este motivo, con un proyecto de cloaca que para pagarlo los vecinos tenían que hipotecar sus casas, y lo digo sin exagerar. Entonces, sabíamos a quién nos enfrentábamos, con lo cual, si bien nos conmueve y no sabíamos que podía llegar a tanto, no descartábamos que este tipo de maniobras podían también ser promovidas en este sector de la política. Claro, claro. Bueno, intendente, muchas gracias por estos minutos que nos ha brindado en la mañana de Radio Rebelde y de 7.0. Hasta la próxima. Gracias.